Mi gente de su plataforma José Alcántara, Jochi Jochi te informa, nos estamos mojando un poco mi gente el otro día hice un video preguntándole a ustedes de donde estaba que ustedes no se imaginan sobre la gran altura que yo estoy, estoy en una montaña no se cual montaña, me gustaría que ustedes digan que montaña miren que pico mi gente de montaña, lo están viendo miren ustedes que pico de montaña, wow realmente me metí por aquí a lo loco con mi hermano nata, nata el huacahueque y le dije vámonos para allá nosotros andamos en cuatro gomas, miren mi gente oye, estoy asustado, estoy asustado porque ahora mismo no sé dónde estoy, está lloviendo, me estoy mojando miren que montaña mi gente, nosotros estamos a más de mil metros sobre el nivel del mar, a más de mil metros sobre el nivel del mar, lo que es bueno cuando tú recorres, esto se llama turismo interno me gustaría que ustedes colaboren, que sean ustedes que digan dónde se encuentra José Alcántara Jorge, miren ese pico de montaña guay oye cayó un rayo mi gente, cayó un rayo, esto es vivo, me asusté ya ustedes saben pero colaboren ustedes, digan dónde nosotros estamos mi gente porque estamos caminando, estamos rodando con mi hermano y amigo Natanael Pineda guau mi gente, pero qué alto, eso sí es alto guay, 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 guay bueno mi gente, ustedes vieron ya el video donde nosotros nos encontrábamos, estaba recorriendo en un lugar montañoso con un amigo, con un hermano Natanael Pineda en ese momento mi gente, cae un rayo, que ya ustedes vieron el susto que me di ahí que salí corriendo y me metí prácticamente por debajo del vehículo me gustaría que ustedes compartan conmigo y digan o adivinen donde nosotros nos encontrábamos en ese momento, como ustedes vieron es un lugar montañoso, a lo mejor las personas que residen por ese lugar, que no voy a decir el nombre, quiero que sea ustedes que lo digan a lo mejor el que vea el pico de montaña inmediatamente sabrá identificar el lugar donde nosotros nos encontrábamos, pero miren, cayó un torrencial aguacero que ya ustedes saben, las cañadas de agua que habían en esa carretera que tuvimos que pararnos un poco, esperar que pasen el agua porque si no, nos iba a llevar a nosotros con todo, wow pero miren, cuando ustedes andan, recorren su país, es algo hermoso eso le llaman, le denominan turismo interno que es lo que nosotros estamos haciendo, nosotros vamos a recorrer el país entero porque es algo que nos gusta a nosotros, que nos apasiona donde nosotros estábamos, digan ustedes nos gustaría que ustedes colaboren con nosotros y digan donde nos encontrábamos en ese momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!